Cuando un amigo tiene que partir Solo hay dos cosas que sueles decir La una es que le vaya bien Y la otra que él me espere allá En aquel lugar donde él partió Cuando un amigo tiene que partir Son los recuerdos que lo harán vivir En las noches de bohemia Entonamos alguna canción En aquel rincón Para recordar Amigo mío, tú sabías De mis días y mis noches Mis mentiras Y cuál fue mi verdad Amigo mío, tú supiste De mis triunfos y fracasos Oraré Porque te vaya bien Esto no es una despedida Simplemente queremos decirte Hasta pronto Porque de seguro Nos volveremos a encontrar Nos volveremos a encontrar Cuando un amigo Tiene que partir Hay un lugar Sin poder suplir Cuántos campos Cuántas luchas Cuántas luchas A veces sin razón Fuiste un timón Fuiste un timón Cuando había un revesón Amigo mío, tú supiste De mis días y mis noches Ni mentiras Ni mentiras Ni cual fue mi verdad Amigo mío, tú sabías De mis triunfos y fracasos Oraré Porque te vaya bien Oraré Porque te vaya bien ¿Quién? ¿Quién?